Música Ya llegó la cumbia reina, con el sabor de mi acordeón Ya llegó la cumbia reina, con el sabor de mi tambor Se llama por aquí, se llama por allá, que margen a las luces, que truenen las cucinas Se llama por aquí, se llama por allá, que se armen a la rueda, que se prenda la pista Se llama por aquí, se llama por allá, que bailen esas luces, que truenen las cucinas Se llama por aquí, se llama por allá, que se armen a la rueda, que se prenda la pista Se llama por allá, que se armen a la rueda, que se armen a la rueda, que se armen a la rueda, que se armen a la rueda Ya llegó la cumbia reina, con el sabor de mi acordeón Ya llegó la cumbia reina, con el sabor de mi acordeón Se llama por aquí, se llama por allá, que bailen a las luces, que truenen las cucinas Se llama por aquí, se llama por allá, que se armen a la rueda, que se prenda la pista Se llama por aquí, se llama por allá, que bailen esas luces, que truenen las cucinas Se llama por aquí, se llama por allá, que se armen a la rueda, que se prenda la pista Se llama por allá, que se armen a la rueda, 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 Gracias por ver el video